La revista Rolling Stones acaba de escoger los 50 mejores álbumes de salsa de todos los tiempos. Echemos una mirada. La revista Rolling Stones acaba de escoger los 50 mejores álbumes de salsa de todos los tiempos. La revista Rolling Stones acaba de escoger los 50 mejores álbumes de salsa de todos los tiempos. La revista Rolling Stones acaba de escoger los 50 mejores álbumes de salsa de todos los tiempos. Estaba mi tierra, esclavitud perpetua, estoy buscando América, y temo no encontrarte. Me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero. Lo que yo escucho, un quinto llamando, digo aguanto, mujer divina. Como fascina, oh que será, que será, que anda suspirando por la zancobaza, que se oye eso. Échame la culpa a mi, de lo que fuimos, soy boricua, como sabes, soy boricua. No la agarro bajando, no la agarro bajando. Ricardo viene de frente con un sonido bestial, aquí se compone un son. El son que nace en lo profundo del corazón, aquí se entiendan, que no pretendo ofenderla, tampoco. El amoroso cantar, que comenzó en un párrafo. Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele, así te darás de cuenta. Ya van a empezar las fiestas, las fiestas de Navidad, y en mi barito cantar. Tandas de mi gente negra, son mundas que viene a pasado, señores, a la hija de Lola, que ya no sale. Según tu punto de vista, yo soy la mala. Tandas de mi gente negra, son mundas que viene a la hija de Lola, que ya no sale. Tandas de mi gente negra. Tandas de mi gente negra. Aquí doy pa' que la rumba no se acabe, la alegría poder. En los entierros de mi pobre gente pobre, las flores son de papel. Tandas de mi gente negra. Tandas de mi gente negra. Con esta orquesta que les... Ya llegó, bajacón en panorilla. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali. Ay, mire, vea. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos. Cuando yo llego a la fiesta, empieza el vacilón. Dicen que soy el sonero, porque... Se siente que viene de frente. La batera, mambo. Diciendo, oye, pidiendo y cantando está. Diciendo, oye, pidiendo y cantando está. Ay, mira, yo la oigo gritar sus plegones.